¿Usted cree, amigo, amiga, que la selección chilena sub-20 va a clasificar al Mundial de Turquía? ¿Puede votar por sí o puede votar por no? ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¿Usted cree que sí? ¿Usted cree que la selección turística? Yo creo que sí, hay que tener fe. Hay que tener fe. Mire, para los tontos, porque fui a Mendoza, perdimos, todo... Mire, no se preocupe, mañana lo estoy... ¡Quieta! 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 A ver, permítame, permítame. Mañana, les hago el anuncio, mañana... ¡No voy a Mendoza! Les tengo otra noticia. Aparentemente el fin de semana, voy a Mendoza. Oiga, a propósito de la sub-20, ¿cómo lo amito? Le quiero preguntar al principal implicado en esto, que Manuel Gómez contra Tulio Barnechea, que tuvo a Mario Sala, una buena campaña, tuvo al Nico Maturana, a Franco Ragusa. ¿Cómo ha visto la selección? ¡A tu ganas! ¿A quién le canta eso? ¿La selección sub-20 o a...? Hoy estamos hablando de la selección. Estamos hablando de la selección. Oiga, ¿cómo ha visto el cometido de la selección de Mario Sala en el sudamericano, en Argentina? ¿El cometido así en general o del último partido? No, del último partido en particular. Ah, del último partido creo que Chile se presentó bien, o sea, empezando bien los primeros 30, 40 minutos, atacando, ¿no? Caracterizando por el fútbol que tal Mario Sala. Y bueno, ya después con la expulsión, cayendo en el juego de Paraguay, ¿no? Barnechea, perdón, la selección. Empezó ya a cometer errores y así es donde salieron los colores. Yo quiero preguntar algo bien específico. ¿Usted ve, usted siente, ve reflejado el juego del Barnechea, que lo tuvo ahí a punto de subir a primera edición en esta selección sub-20? No, yo creo que es súper parecido. Yo creo que... No, es que en verdad es súper parecido. ¿Alguien quedó preocupado después de esta situación? No, no, es súper parecido por el tema del estilo de juego que trata de exponer Mario Sala. Yo creo que por eso va. Yo creo que por eso va más que nada, por el tema de exponer, ¿no? El tipo de juego que quiere Mario Sala en el sentido de derrotar harto el balón, de llegar con varios jugadores a atacar. Y yo creo que eso es... Yo creo que en eso más se... A ver, se especula de lo que es Barnechea. Pero en jugadores yo creo que la selección es mucho más y que puede llegar bien lejos. Y que puede llegar bien lejos. ¿Usted todavía cree que puede ser campeón de Chile? Sí, sin duda. Sin duda. Quedan cuatro partidos. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, yo. Tengo muchas dudas. ¿Por qué Rafita León quedó con duda? ¿Por qué tiene duda Rafita León, otra contra Tertulia, San Felipe? Mire, las dudas son bastante prominentes relacionadas con el juego de Mario Sala. ¿Por qué? A ver, ¿a quién le dice preferió al Fantasma de Figueroa, por ejemplo? No, no, no. No, no, no. De todas maneras a Mario Sala. No, no, de todas maneras a Mario Sala. Pero lo que pasa es muy similar a la situación que pasó con Barnechea. Ya que en los momentos postreos, en los momentos realmente que tiene que sacar eso desde adentro, esa garra que requiere una selección, ¿ya? Yo veo una indisciplina en la parte táctico. Pero creo que Mario Sala ha hecho lo relacionado con la selección. Pero creo que ahí hay un problema. Hay un problema. Y ese problema es que Mario Sala no está para las instancias de campeonato. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Por ejemplo, Kike Ramírez que está a punto al examen de grau. No me acuerdo de eso. ¿Qué es la ley? Absolutamente en desacuerdo con mi compadre acá. Por una sola cosa, el entrenador de la selección chilena lo está haciendo bien, lo está planteando bien. El problema va más allá. Ahora lo que hay que determinar es tener un buen trabajo físico, de que se trabaje bien en los jugadores cada uno, haga una rotatita bien y así podemos ganar. Eso es lo que... Perdón. Porque tú dices que Mario Sala no estaba... El aspecto táctico... Pero si el aspecto táctico... Está funcionando. Pero viejo, somos la selección que tiene más expulsados. Bueno, pero eso no es táctico. No, pero eso te influye. No, pero eso te influye en la instancia que está en Chile. ¿Un psicólogo en ese caso? Estás en un psicólogo. Bueno, entonces el problema del psicólogo no es el entrenador. No, pero pasa lo siguiente que ahí actúa. No, pero es que ahí actúa el técnico con el psicólogo, viejo. Bueno, pero ese problema, el psicólogo, tiene que ver todo el tema con la mente de estos cabros chicos. No, ¿qué pasa? Y el entrenador tiene que ver todo el tema táctico. ¿Sabes qué? Mario Sala ha sido presionado porque fueron otros a ver ese partido. ¿Usted lo dice por mí? Aparte... Bueno, hubo fuerzas naturales más allá que influyeron en ese resultado. Don Eugenio Figueroa. Bueno, muchas gracias. Después de esta tertulia que me recordó a esta hora se improvisa. ¿Tú no encontró Fome? ¿Fome? ¿Cuál de los dos más Fome? Que vayan a... ¿Cómo se llama el Alfredo de la Madrid? En la mañana, vayan a hablar con las señoras. Oye, si esta cuestión pasa... Le dice llanamente, nada que es físico, nada. Los chilenos, el único error fue caer en el juego de los paraguayos porque le íbamos ganando, lo estábamos dominando 30 minutos. Ah, ¿y te parece poco? Lo estábamos paseando, listo. Pero el tema va en eso. Pero no, que el tema táctico. No, chao. Tienes que no caer en el tema y seguir jugando tal como se ha hecho durante todo el sudamericano. Le vamos a ganar a Ecuador. Viejo, le vamos a ganar a Ecuador, vamos a ganar otro partido y vamos a ganar a Mundial. Chao. Da lo mismo, somos primeros. Yo creo que estás equivocado. Clasificamos. Estamos equivocados. Sí, vamos a ganar. Y Mario Sala es un pedazo de entrenador. Tenemos la suerte de tener un gran entrenador en la selección. Oye, y este tema de la indisciplina. Ahora recordemos que con Carvallo hubo dos jugadores que no van a dar nombres que tuvieron problemas también dentro de la cancha. Este tema de la indisciplina no es afuera, es dentro. Entonces, mientras se calmen, no entren en el juego de los demás equipos que los sacan. Los sacan. Los paraguayos lo tenían por donde. Simple. Si me permite un segundo, señor director. Acá el más experimentado y con esto cerramos el debate sobre los 20. Luis Fuentes con la palabra final. La conclusión es muy sencilla. Yo creo que ustedes cerraron entero en la conversación. Creo que tiene razón este tío cuando señala que en realidad Mario Sala lo ha hecho medianamente bien. El tema es que no leyó bien el partido con Paraguay y todos los hinchas que estábamos viendo ese partido nos dimos cuenta que el gol de Paraguay, el del empate, iba a venir por el lado izquierdo porque habían entrado nueve veces y eso fue un error solamente de Mario Sala. En lo demás, en lo demás creo que Mario Sala lo ha hecho medianamente bien y creo que puede consolidar de algún modo su disciplina táctica que en Barnechea la demostró que efectivamente es ordenado para jugar. La palabra final de Luis Fuentes, por favor, un aplauso para la siempre sabia.